Para la clasificación para el Mundial Y ahora que el sorteo es pasado, ¿todavía está preocupada o relajada? No, realmente creo que es algo muy bonito que vamos a vivir, es la primera vez Y nos tocó un grupo muy lindo Como siempre les he dicho a las jugadoras y en general en el país Cada etapa que se ha dado nos va a ir desarrollando en el fútbol femenino de Ecuador Y eso es lo más importante Cuando uno es un principiante en un torneo siempre es el grupo de la muerte, ¿no? Bueno, sí, creo que el oponente más fuerte que tenemos es Japón Tiene mucha experiencia, ganó el Mundial anterior Pero siempre es importante prepararse bien En este caso saber que la oportunidad que se tiene es muy grande, muy buena Y eso es lo principal ¿Cuál es la importancia de la suerte en un sorteo? Creo que es algo efímero porque a veces uno puede desear algo y es algo inexplicable No se entiende por lo que es un sorteo Entonces creo que es importante saber que cada país va a compartir, va a convivir mucho Va a aprender uno de otro y creo que esa es la idea de un Mundial Y es impresionante cuando uno es tan joven y para la primera vez en el Mundial Aquí con las personas muy importantes del fútbol es impresionante quedarse aquí en el torneo Claro, hace cuatro años yo veía el Mundial por televisión y estudiaba para ser entrenadora Actualmente tengo 25 años y ya estoy en mi primer Mundial Ecuador está acá presente Entonces creo que eso marca un giro importantísimo para nuestro fútbol Y me siento muy feliz realmente de poder ser ecuatoriana y estar presente acá Muchas gracias y suerte Gracias Gracias